por qué es importante quitar la nieve bueno para empezar si tú no quitas toda esta nieve cuando se congele va a ser más difícil que remuevas porque va a ser puro hielo y otra cosa es que para caminar hay mucha gente que se les dificulta también hay gente que si está en suya de ruedas pues no va a poder andar en la acera con tanta nieve entonces vamos a quitar toda esta nieve tienes que estar bien preparado para la batalla morre guantes una chamarrita y por supuesto tus buenas botas de nieve hay gente que la hace con pala hay gente que lo hace con lo que encuentren por este les voy a mostrar mi arma de batalla esta es una máquina para quitar la nieve ok y la tenemos que conectar a la luz para que prenda y éste pues vamos a echarle ganas esto es hora de descargar el mundo que merece a un chiquete de derecha para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno ahí estuvo, más o menos movimos la nieve. Bueno ahí estuvo, ahí más o menos movimos la nieve. También es bien importante que la nieve se mueva las carreteras. Porque los carros, es muy difícil que puedan andar en la carretera. Los carros si tienen mucha nieve en la carretera. Pero bueno, se ocupan los tractores, las máquinas de quitar nieve más grandes. ¿Saben qué? Creo que nunca me he aventado de la nieve. Pero hoy vamos a cambiar eso de chingado. Eso va a dedicar a toda la gente de Morelos que ahorita están disfrutando. Un pinche sol, bien poca madre, calorcita. Mientras los que estamos aquí en el Gabacho tenemos que mover nieve, soportar el frío. Pero, puta madre, esto va a dedicar a ustedes, ingratos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Creo que fue una pinche mala idea, cabrón. Bueno, vámonos a la chingada. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal para que la neumonía haya valido la pena. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pinche frío! ¡Ay, qué pendejo soy!